Este es el mejor programa infantil creado para llevarte magia, entretenimiento, música y mucho más. Tú solo, diviértete. Y ahora, queda con ustedes para conducir el programa, el Mago Albert. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Diviértete. Transmitiendo, ya sabes, estamos en Plaza México. Antes que nada, mi amigo Luis, tómame el público de Plaza México para que le dé un aplauso fuerte para todos ustedes. Aplauso fuerte. Ahí están, mirá, caras conocidas, caritas nuevas que vienen a llevarse los regalos de dulces de la rosa. Hoy me acompaña en la conducción mi amigo, él es Pestañitas, apláudale fuerte. Aquí está. A ver, una música, tienes una música para que salga Pestañitas bailando, brincando, como sabe hacerla. A ver, listo. A ver, Pestañitas, otra vez, otra vez. Reguín, reguín, reguín. Se repite, se repite. Ahí va. Reguín, 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 reguín. Reguín, 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 reguín. Ahora sí, venga, el ingeniero. Él es Pestañitas. Ahí va, ahí va, ahí va. Míralo, míralo, míralo. Ándale. Hasta movimiento sexy. Soy solo para mujeres, pero desesperadas. Sí, ya vi que una gritó, nada, no es cierto. ¡Arriba la chiva! ¿Le vas a las chivas? No, le voy a la América, pero ahí juega mi hijo. Ah, bueno. ¿Tu hijo juega en las chivas? Sí, en categoría 98 juega en cuarta. Cuarta o quinta, sí, ahí está. Ah, dale. En el que juega y toda la cosa. Es aguador izquierdo. Ah, oh. No, no es cierto. Juega delantero. Ah, juega delantero. Órale. A ver, quedan los tres para entrevistar a los de las chivas. Claro, con mucho gusto, por supuesto. Bueno, pues les tenemos sorpresas. Él viene desde donde vienes. Desde Tepic, Nayarit, México. Todos somos una familia. Próximamente Puerto Marítimo, porque está lloviendo mucho. Y andamos todos ensopados. Pero bastante chido ahí, Nayarit. Te mandan saludos todos nuestros amigos de Nayarit. Palmeras, cocos, armadillos. Hay mucha fauna, muy chido. Ah, sí. Pues aquí te mandan saludos los de Chapala. ¡Ah! Tenemos cocos, tenemos tres litros de agua. ¡Ah! Pero tenemos agua, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí la llevan. Ya llegó el temporal de lluvias. Se van a mejorar mucho. Tiene que. Van a subir a diez. No, no. Mucho más. Un saludo, amigos de Chapala. Porque estamos en Chapala y en el pueblito más risueño que es. ¡Ah, sí, 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 sí. Perfecto, Nayarit. Bueno, tenemos musiquitados, ¿eh? Hoy nos acompaña. No voy a presentar a todos porque muchos no han llegado. Ok. Entonces, para no decir nombres que los que no han llegado. Para no quemarlos. No, ya que terminé el programa, los quemamos. Ok, ya está. No, no, no. En el musical van a estar los amigos que son guapayasos. ¡Venga! ¡Venga! Oye, ya estamos estrenando equipo de audio. ¿Ya viste? ¡Ah! Equipo de sonido nuevecito. Ok. ¿Qué tal, eh? ¿Ingeniebrio también? No, él ya tiene como dos años con nosotros, pero el sonido nuevecito, todo digital. Ya no hay discos. ¿Ya viste? Ya no le pegan a la consola para que jale, ¿no? No. ¿Ya viste? El presupuesto. Mira, muchachos, ya tenemos pantalla atrás de nosotros. ¡Ah! ¡Aplauso! A veinte pesitos semanales, pero ya tenemos. Me parece bien, me parece muy bien. Sí, también tenemos un invitado especial. Ah, no mentiras, ¿cuál invitado? Nuestro patrocinador oficial. Ellos son Dulces de la Rosa Flava. ¡Venga! ¡Dulces, dulces, dulces, dulces! ¡Que baile, que baile, que baile! ¡Hey! 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 ¿No sabes bailar esa canción? A ver, déjala correr. A ver, ¿cuál es, cuál es? No, no sé, pero... Es de nuestros tiempos, porque yo creo que tú eres más grande que yo, ¿verdad? No, no es cierto. Sí, ni de como una cheta. De estatura. A ver. De estatura. A ver, ¿listos? A ver, a ver si se acuerdan, a ver, súbele poquito, a ver si se acuerdan cómo se bailaba. A ver. A ver, ya, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Ya es mucho, ya, ya. Y aquí tenemos a nuestro amigo que se llama... Iram. Iram. También me gusta bailar. Sí, música de los ochentas es agradable. Creo que es la mejor música, es la música que no pasa de moda. La de los ochentas se quedó y sigue permaneciendo. A ver, súbele, súbele. A ver, súbele, 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 súbele. ¿Verdad? Él se va el puro punch, punch, punch. No, pues, no, él es rockero, él es de rock. ¿Eres metalero? Sí. Metallica, este, Guns N' Roses. ¡Ay, de los míos! Señor, puro rock aquí. El tri. No tan bajo, ¿verdad? No, sí, son partidos políticos. Ah, perdón, el tri con té. Ah, ok. Con té. Bueno, también tenemos otros invitados especiales. Nos acompaña un grupo de chavitas que se llama, nada menos, ¿sabas qué? Omega Pop. Aplausos al experto, también van a estar por aquí. ¡Omega! ¿Dónde están los Omega Pop? Ahí vienen corriendo, 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 corriendo. Vienen desde Alfa. ¿Des dónde? Viene preciosa, desde Alfa. Si son Omega, vienen desde Alfa. ¡Córrele, córrele, 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 córrele! Eso. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Se acabó el tiempo, ya no. Ah, no se crean, no se crean. Ellas van a estar aquí cantando. Yo no las tenía el gusto de conocerlas, pero me dicen que van a estar trabajando en conjunto. Así que, un aplauso para Omega Pop. Muy bien. Claro. ¿Van a estar presentándose juntos? Sí. ¿Nombre? Blanca Naomi. ¿Mi amiga? Kenia. ¿Mi amiga? Nimsi. ¿Mi amiga? Alexa. ¿Ellas son Omega Trop? ¡Venga! Fíjate, ¿cuántos años tienes? Seis. ¿Registro Federal de Causantes? Ah, ¿verdad? No las gusten, no las gusten. Todavía no pagan impuestos. No, bendito sean ellas. También nos acompaña. ¿Dónde está mi amigo Luis? Acá está Luisito. También nos acompaña el que trae los animales más misteriosos. ¡Tarsán! ¡Tarsán! No, no, no a Tarsán. Se parece un poquito por la melena, pero no. Ah, ok. Él es Miguel de Animal Manía. ¡Aplávanle! ¡Venga! Y no sé quién trae, pero alguien trae. Él es el Tarsán a la tapatía. Ah, vamos a ver. ¿Dónde está Miguel? ¡Aquí está Miguel! Vamos a ver. No lo había visto a Miguel. Ya estaba con pendiente, mago. ¿Por qué? Ya no me querías anunciar, dije ya. Ah, ya quiere que lo pongamos en primeros créditos. ¡Dame tranquilo, tranquilo! ¿Quién quiere su página de fanpage de toda la casa? Bueno, pues ellos son los que están hasta ahorita, así que ya vamos a comenzar. ¿Qué les parece si comenzamos como siempre? Ellos son... ¡Guapayasos! ¡El aplauso! ¡No! Dejamos cámaras y micrófonos. ¡Guapayasos! ¡Ey! ¡Pero nosotros también vamos a cantar! ¡Y nosotros somos los... ¡Horripicosos! Estaban aburridos, sin nada que hacer, mirando a las paredes y al suelo también. De pronto alguien dijo, pónganse de pie, ya vienen, ya vienen, ya vienen, ¡no te ves! Saltaron de contentos al vernos llegar, salieron a la puerta, a prisa pasar, vienen los superhéroes, dijeron así, son los guapayasos, me siento feliz. Hola, amigos, ya estamos aquí, con este juego, que es nuevo, nuevo, si alguien no lo ha visto, ¿qué se fije en mí? Hola, amigos, ¿qué tal les va? Con este juego, que es nuevo, nuevo, y va a estar divertido, mega guapa, genial. ¡Hey! Ahora sí, con la verdadera party. Así es, chicos, porque nosotros somos los mejores payasos. ¡No! ¿Qué no has entendido? Nosotros no somos payasos, somos guapayasos. Estaban aburridos, sin nada que hacer, mirando a las paredes y al suelo también. De pronto alguien dijo, pónganse de pie, ya vienen, ya vienen, ya vienen. ¡My face! Saltaron de contentos, al vernos llegar, salieron a la puerta, a prisa pasar, vienen los superhéroes, dijeron así, son los guapayasos, me siento feliz. Hola, amigos, ya estamos aquí. Con este juego, que es nuevo, nuevo, si alguien no lo ha visto, ¿qué se fije en mí? Hola, amigos, ¿qué tal les va? Con este juego, que es nuevo, nuevo, y va a estar divertido, mega guapa, genial. Estaban aburridos, sin nada que hacer, aburre la tele, ya nadie la ve, por eso llegamos con la diversión. Canta con nosotros, this is your song. El dar es mi contento, es que el vernos llegar, somos guapayasos, queremos viajar, valores, que irritas, comedia, ilusión, y luego nos guardes en tu corazón. Hola, amigos, ya estamos aquí. Con este juego, que es nuevo, nuevo, si alguien no lo ha visto, ¿qué se fije en mí? Hola, amigos, ya estamos aquí. Con este juego, que es nuevo, nuevo, y va a estar divertido, mega guapa, genial. Con este juego, que es nuevo, nuevo, y va a estar divertido, mega guapa, genial. ¡Qué chistos! ¡Hey, amiguito! Tú que estás ahí en casita, si nos quieres llevar a tu fiesta, está súper fácil. Búscanos en las redes sociales como Guapayasos MX, o en la página de internet como www.guapayasos.com, o al número de teléfono... ¡33, 34, 81, 40! Eso, y nosotros vamos a un corte comercial, no le cambies, y seguimos en... ¡Diviértete! ¡Vamos a un corte comercial! ¡Diviértete! Dulces de la Rosa te da la excusa perfecta para saborear deliciosos momentos con tu familia y amigos. Chocolates, bombones, cacahuates, mazapanes y una gran variedad de productos y sabores. Dulces de la Rosa, más de 60 años endulzando a las familias mexicanas. ¡Diviértete!